Muchísimas gracias, Presidenta de la Comisión. Muy bienvenida sea la directora del ICOMI, secretaria del ICOMI, directora, no recuerdo bien. No, directora, directora, está bien. Ah, ok, perfecto. Entonces no me equivoqué, no soy tan perdida. El tema de las mujeres es un tema que en esta decimosexta legislatura se ha trabajado y se ha intentado dar los resultados que, de alguna manera u otra, las mujeres necesitan dentro del Estado. Leyendo aquí un poquito parte del programa, tengo una serie de preguntas. Voy a ser muy precisa para no llevarme tanto tiempo. Por ejemplo, es muy dado, y lo he visto, lo vi también cuando tuve la oportunidad de estar en el Cabildo de Benito Juárez como regidora, que el Instituto del ICOMI y los institutos municipales de la mujer invierten demasiado recurso en cursos. Y son muchos cursos y cursos y cursos y cursos, pero al final, a la fecha, desde que se nos declaró la alerta de género, no vemos los resultados de estos cursos. Sí se dan, sí sabemos que va la gente y todo, pero al final, ni el lenguaje incluyente, ni el tema de cómo tratar a las mujeres en violencia. Entonces, sí tendríamos que replantear ahí una nueva estrategia, porque muchos recursos se está invirtiendo en esto y no está dando quizá los resultados que tendríamos que dar. Entendemos que todavía no existe un protocolo para levantar la alerta. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, pero sí estamos en la posibilidad de darle puntual seguimiento y atención a cada uno de los indicadores que nos decretaron en alerta. Con eso voy a pasar. ¿Cuáles fueron los resultados de... Me dice aquí el informe que 312 mujeres se capacitaron para ser quienes replicaran esta información de violencia de género y cómo prevenirla? Quiero saber cuál es el número o el resultado que dio que estas 312 mujeres ahora ya estén capacitadas. Me imagino que si se replicó, hay que ver cómo se replicó y cómo lo están replicando también ahí, porque no es nada más ir y capacitar, sino también darle el seguimiento para ver de qué manera se está, válgame la abundancia, replicando esta información a todas y cada una de las quintanarroenses. Dos, me comenta aquí también en el informe y quisiera yo que me aclarara muy bien este tema. Dice que hay nueve unidades de atención especializadas a mujeres en situación de violencia. ¿Qué son estas nueve unidades y cómo operan y cuál es el costo de operación por cada una de estas unidades? Esa sería una de las interrogantes. También se habla de los refugios. En realidad, yo tengo entendido que sólo existe un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema familiar o de género en el Estado. Quiero saber si eso es correcto. Sólo contamos con un refugio, con dos refugios. Entiendo que la información de los refugios tiene que ser secreta y que no podemos abundar muchísimo más en el tema. Pero sí me gustaría saber cuál es el costo de operación de cada uno de los refugios. Porque si bien lo menciona en el informe, los refugios tienen que dar alimentación, vestido, capacitación, educación a los núcleos familiares que estén dentro de este. Y también entendemos que dentro del refugio sólo pueden haber 13 núcleos familiares a la vez. ¿Se está sobrepoblando estos dos refugios que tenemos? No. Ok. Y también saber si estos refugios, porque a modo de voces, porque no tenemos las pruebas y no quiero decir. Por eso yo quiero preguntar de manera directa a quien es responsable si cumplen con cada uno de los requisitos para fungir como refugio, porque sí son muy meticulosos en los cuidados que debemos de tener con cada uno de los núcleos familiares. Entendemos que son mujeres, niñas y niños en situación de violencia que tendrían que tener una atención muy meticulosa en el cuidado para sanar cada una de estas situaciones. Me gustaría saber cuál es el costo de operación de cada uno de los refugios. Entiendo que también cumplen con todos los servicios, educación, alimentación, todo, ¿no? También nos menciona el informe albergues para mujeres en situación de riesgo. ¿Cuántos albergues tenemos en Quintana Roo? Y entiendo que estos ya no es la secrecía como tal, porque ya esos son parciales o temporales, ¿no? No, pero también hay secrecía porque las mujeres llegan a estar ahí también, aunque no tienen tres meses como en el refugio, pero sí también vienen de una violencia de la cuarta. Perfecto, me parece muy bien eso. Entonces, sí quisiera saber con cuántos contamos en el estado de Quintana Roo respecto de estos, cuántos núcleos familiares están atendiendo y cuál es el costo de operación de cada uno de estos albergues. Y también... En cada uno de los indicadores que nos dieron respecto a lo de la alerta de género hay una serie de resultados que tenemos que dar. El año pasado nos dieron un informe muy similar al que tenemos el día de hoy. Entonces, el costo de operación de cada uno de estos indicadores o dar atención a estos indicadores, me gustaría saber cuál es el costo de operación toda vez que se supone debería existir una colaboración con los municipios que así tienen decretada esta alerta de género. ¿No hay esa coordinación? Sí hay la coordinación, pero de dinero no hay nada. Ahorita te voy a ir contestando todo lo que me estás comentando. Pero en este caso, por ejemplo, que me comentas de la alerta, nosotros llevamos únicamente los indicadores que tuviste ahí, son los que nosotros como instituto llevamos. O sea, nosotros no los estamos compartiendo con nadie porque cada institución y cada secretaria y cada dirección tiene sus propios indicadores que tienen que corregir. ¿A cuál es el resultado? En este caso, nosotros presentamos lo que les corresponde al IQM. Esos son los que nosotros... Y estamos hablando del 20 de junio a la fecha, ¿no? Del 2019, más bien. Entonces, esa es una... Bueno, perdón, no sé si... No. No, pero... ¿Quieres que te vaya contestando y mientras me dicen los demás o me espero mejor a todos? Como tú digas, al final las voy a preguntar. Pero ya tenemos ese... Muy bien, mientras te pasan la información. También es muy importante y quisiera comentarlo aquí con la venia de la Presidenta de la Comisión. Estamos trabajando nosotros una iniciativa, porque hace un momento también lo comentábamos con el diputado Arcila. El tema de que es importante que cada municipio de Benito Juárez, digo, del estado de Quintana Roo, cuente con un refugio para mujeres. Acabamos. Entonces, nosotros, su servidor está trabajando una iniciativa respecto de este tema. Ya lo hemos platicado con la Presidenta de la Comisión. Pero a mí me gustaría muchísimo más poder presentar una iniciativa que vaya muy sustentada, obviamente, con el conocimiento que tienen ustedes, la experiencia que tienen ustedes, los colectivos de mujeres, las personas que ya han tenido, de alguna manera, un refugio en operación. Lo hicimos durante la gestión de su servidora como regidora, desgraciadamente, la falta de voluntad política, que además creo que es lo que nos ha limitado a nosotros en Quintana Roo, a poder tener refugios para mujeres y dar esos resultados a las mujeres que tenemos que dar, ¿no? Esa falta de voluntad política, porque en el estudio que nosotros hicimos dentro de la regiduría, nos dimos cuenta que levantar un refugio no es de, ah, te vas a gastar los recursos vivos y por haber, pero además la federación también tiene muchos recursos destinados a este tema y yo creo que con una buena voluntad política por parte de los ayuntamientos, por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno federal, y obviamente nosotros impulsándolos aquí a través del Congreso del Estado, podamos generar esta iniciativa que vaya muy sustentada, invito a mis compañeros diputados a firmarla para que vaya muy sustentada y que los refugios ahora sean una realidad, que podamos ver este año el tema del recurso, entiendo el tema del recurso y me queda más que claro, sin embargo, vuelvo a repetir, quizá deberíamos replantear, hay mucho recurso que se gasta en muchos cursos y es algo que siempre he criticado y siempre voy a criticar, porque creo que ya a la fecha, desde que nos decretaron la alerta a la fecha, ya tenemos mucha gente capacitada en muchos cursos, sin embargo, no estamos utilizando a estas personas para que nos ayuden a replicar, sino estamos pagando nuevamente más y más cursos y estamos capacitando a la misma, a la misma, a la misma gente. Entonces, sí, ahí tendríamos que replantear por parte del Instituto la manera en la que se va a distribuir el recurso y obviamente nosotros desde aquí del Congreso, siendo muy meticulosos y cuidadosos también, no siendo nada más por la fiesta, por la llamarada, siendo muy cuidadosos del presupuesto, entendemos que estamos en pandemia, entendemos lo que este va a ser un año muy complicado, pero es muy importante que las mujeres de Quintana Roo puedan sentir esta seguridad y puedan sentir que el gobierno, que sus diputados, sus presidentes municipales, regidores, su gobernador, sus secretarios de Estado, van a estar velando por esta seguridad y que van a tener un lugar, sobre todo, a donde poder acudir en caso de estar viviendo una situación de violencia extrema. Es cuanto. Muchas gracias, mira, diputada, tienen mucha razón. El de los cursos de capacitación que damos, hoy lo comentábamos con la diputada y con el presidente de la JUCOPO, precisamente de los cursos, hemos dado muchísimos cursos, muchísimos cursos, y no vemos resultados, tienes toda la razón. ¿Qué necesitamos? ¿Ir y supervisar? Bueno, muchas veces renuncian y se van. O sea, la gente que capacitamos ya no está, ya salió, ya se fue, entonces es como volver nuevamente. Pero los que se quedan no implementan. No implementan. Lo que tenemos es eso, que supervisar, que a ver, lo que aprendiste, lo estás implementando, lo estás haciendo. ¿Dónde está esa capacitación que te dimos para que tú lo puedas implementar? Entonces, sí, sí es muy importante que empecemos a hacer, no sé, ahorita con ustedes, con las asociaciones, con todo mundo, ir a ver, a ver, el instituto ha capacitado en esto. A ver, vamos a ver los resultados, ¿no? Vamos a supervisar. Si estos grupos de personas que lo tomaron, están implementando de acuerdo a la capacitación que se les dio. Eso también lo platicábamos hoy, y que creo que es muy importante empezar a hacer esa supervisión, de esos cursos. Los cursos son importantes, capacitar es importante, es parte del conocimiento, pero si no lo aplicas... Pero, ¿cuántos recursos se nos fue, por ejemplo, este año en cursos? O sea, porque sí sería importante tener ese dato para que nosotros podamos emplear en el nuevo presupuesto ya una estrategia basada en menos cursos, pero en optimizar el recurso del IQM en dar resultados a las mujeres, que estos refugios, estos albergues, tengan los servicios que tienen que tener. Este año, por ejemplo, no tuvimos ningún recurso para funcionario público, no hubo presupuesto para eso. Y mujeres es quien nos da, no nos da el gobierno del Estado para dar los cursos, es bien a través de programas de mujeres, de transversalidad de la perspectiva de género. Ellos son quien por primera vez ya no hay cursos para capacitación para funcionario público. Ahora es a población abierta. Ahora estuvo magnífico. Entonces, este año, cero para cursos. En lo que tú me dices de esas 312 mujeres, en que estas mujeres replican, no son mujeres que estén multiplicadoras, que estén dentro del instituto, son mujeres de las colonias que ellos nos ayudan a replicar lo que nosotros les damos en sus comités vecinales, en sus cuadras, en sus colonias. A eso nos referimos a que las replicamos. Las trajimos, las capacitamos para decirles nuevas acciones que estamos viendo para que ellas sean nuestras replicadoras en sus comunidades y en sus colonias. Las unidades de atención que te refieres son esas del PAIMEF, que son las que te digo que están dos en Cancún, una fija, una itinerante, otra que está en Cozumel, otra que está en Tulum, otra que está en Solidaridad, otra en Lázaro Cárdenas, otra en José María Morelos, otra en Carrillo Puerto, otra en Tulum. Y qué más, se me olvida. A ver, en todos los municipios, menos, para ser más raro, nada más nos falta. Otom, o digo, Bacalaj, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Esos son los únicos tres lugares que no tenemos unidades, que tú me preguntas. ¿Cuánto cuestan? Estas unidades tampoco las paga el Estado. Estas unidades es el presupuesto que nos manda PAIMEF, donde nosotros tenemos que contratar a 50 profesionistas para estas unidades. Cada unidad debe de tener un psicólogo, una abogada y una trabajadora social. No, 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 sí, aquí creo que ya me mandaron el dato. Es que no lo tengo a la mano el dato, pero del albergue es un millón de pesos. ¿Cuánto? Un millón. ¿Musual? No, lo que tenemos, lo que nos dan. O sea, ¿tú quieres saber cuánto gasta exactamente? Sí. Este es el presupuesto que tenemos. Ah, yo pensé que el presupuesto que tenemos. Pero a ver, Memo, por favor, a ver si me mandan ese dato, porque no lo tengo a la mano. O te lo mando, porque no lo tengo así, que yo lo tenga a la mano ahorita. La idea es... Para que nos pueda apoyar, claro. Exactamente, para que nosotros podamos llegar, ahora que vamos a hacer análisis de presupuestos, si bien esto no lo pagamos nosotros, ver cómo de alguna manera podemos dar estos resultados y optimizar, vuelvo a repetir, y entiendo que tenemos que ser muy meticulosos y muy cuidadosos, porque estamos en un tema de pandemia. Sin embargo, sí es muy importante para mí y creo que para todas las diputadas... Pero ya lo dije, es que lo dije, nomás que acabas, ahorita que llegaste, ya lo tengo aquí. La total de inversión federal ejercida de estos del PAIMEF, que tú me dices, son 18 millones 977.3, 313.74. ¿Cómo se distribuye? Te lo voy a mandar, aquí lo tengo, te lo voy a pasar para que lo tengas. ¿Cómo va por cada capítulo? Que todo este dinero se nos va más bien en el pago de las profesionistas. ¿Cómo me interesa? Pero para que tú sepas los rubros, aquí lo tengo, te lo puedo mandar. Perfecto. Tienes tu... Te dimos tu... ¿Entregamos a cada quien un... ¿Qué página es? A ver. Ah, aquí lo tienes tú, Reina, en la 148. 148. Ajá, ahí tienes todo. Pero si no... Lo debes de tener en tu... Ahí está. Y está tal cual, cómo se ejerce el capítulo, este, todo. Sí, es que me interesa saber. Sí, es que yo pensé que me preguntabas cuánto teníamos, pero aquí está bien explicado para que sea paso por paso y el gasto por capítulo 3 mil, el mil, el... Está una. Está una, incluso hay ahí un... Ok, cualquier cosa, pues, también me podemos contar contigo. Sí, vea, yo, si tienes alguna duda sobre esto, con muchísimo gusto, este, ya sabes que estamos para... A tus órdenes. Y yo, yo sé que... Y eso a nosotros nos ayuda también, en que podamos, este, trabajar ya en equipo y podamos ir viendo en dónde podemos... ¿Pueden ustedes incidir para apoyarnos también? A ver, no más para aclarar, 18 millones fue lo ejerc... O sea, lo invertido por parte del gobierno federal. Por parte del gobierno federal. ¿Y por parte del gobierno estatal? Del gobierno estatal, creo que está ahí un millón. Un millón. Un millón. Sí, sí, son normales. Entonces, sí me gustaría terminar recalcando que por parte del gobierno federal existe este compromiso con las mujeres para dar seguimiento, ¿no?, en atención a este tipo. Claro, y a mí me preocupan los recortes que se están haciendo. Muchísimo a nivel federal. Porque prácticamente nuestros programas son de recurso federal. Los dos programas que tenemos de transversalización de la perspectiva de género y del PAIMEF, que son para las atenciones de esas unidades, es de recurso federal. Y ahorita lo que comentábamos, ojalá que en esos recortes que hubo, PAIMEF es como, ha sido como un programa tan conocido y querido y que realmente lo han evaluado como un gran proyecto, no le han recortado. Hasta ahorita ningún sí. Sigue igual. Incluso yo vino la directora federal de Indesor, estuvo aquí hace tres días en Tulum y estuvimos platicando precisamente de las necesidades que tenemos de los albergues, digo, de los refugios, porque ahora, antes lo veía salud. Los refugios los veíamos a través de salud, del presupuesto. Ahora lo vemos con ellos, con Indesor. Entonces yo les decía, pues, que si era posible otro refugio, que nos ayudaran con otro refugio. me dicen que el presupuesto para un refugio está muy difícil, que estábamos platicando, a ver si se hace una casa de medio camino, que es entre un albergue y un refugio. Pero por eso es importante, y es que quiero recalcar esto, es muy importante, el año pasado nosotros, como diputados, le dimos o etiquetamos mucho recurso en muchos otros temas, y creo que en este momento, o este es un momento, en el que entiendo que a nivel federal van a existir recortes, como van a existir a nivel federal, como van a existir también en los municipios. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia. Sin embargo, si aprendemos a optimizar los recursos, ahí es donde nosotros, como gobierno del Estado, y me queda clarísimo, de alguna manera u otra, que el gobernador del Estado de Quintana Roo está comprometido con las mujeres. Seguro estoy que cuando le hagamos llegar esta propuesta también lo va a aprobar. Entonces, lo importante es que nosotros, a través de este Congreso, que al final terminamos aprobando un presupuesto, podamos tener la información necesaria para poder optimizar los recursos y poder dar resultados a las mujeres. ¿Y resultados en qué aspecto? En la creación de refugios, porque la verdad es que en el análisis que hicimos de cuánto nos cuesta desde el terreno, construirlo, y la operación para un año, es un nada de recurso, y podríamos salvar tantos núcleos familiares, víctimas de violencia extrema, familiar y de género. Entonces, yo creo que sí, les pido, ¿no? Y de verdad, pongo esa mi cara de preocupación, porque sí es muy importante, muy, muy importante. Después de que eres víctima de violencia de género, entiendes que debes de prestar mayor atención a estos temas, y debes prestar mayor sensibilidad a la realización de estas situaciones, porque hasta que no vives una situación de violencia, simple y sencillamente, te vale, y no haces nada por las mujeres, ¿no? Una vez que vives estas situaciones de violencia, entiendes y comprendes que debes de ser muy meticulosa en el estudio y en la realización de estas cosas. Entonces, en lo personal, sí prestaré mucha atención, tanto en la iniciativa, donde pediré la colaboración de la Presidenta de la Comisión, y por parte tuya también, directora, generar mesas de trabajo para que la iniciativa venga bien sustentada y bien fortalecida para las mujeres. Claro. Y dos, también, ¿no?, que existe esta coordinación para poder nosotras, o a través de la Comisión, si así lo decide la Presidenta, poder impulsar un recurso más óptimo para el Instituto. Claro. No, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cuando quieras, para mí más que nada me interesa que nos podamos reunir para trabajar sobre esto. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Muy bien. Con mucho gusto. Mira, me pasaron, por ejemplo, las unidades de Tulum es 415 mil pesos. Solidaridad, 447 mil. Cozumel, 410. Felipe Carrillo Bierto, 422 mil 800. José María Morelos, 417. Lázaro Cardenas, 414 mil 500. Otompe Blanco, 1 millón 479 800. Entonces, aquí ya está un poco más desglosado, pero aquí, en este, lo vas a tener perfecto porque está realmente así, bien detallado, precisamente para que ustedes vieran cómo se gasta ese dinero y que la mayor cantidad de dinero se va al pago de esfuerzos. Que al final de cuentas es uno de los cuestionamientos que más nos hacen los ciudadanos una vez que regresamos a nuestros distritos. Oye, ¿en qué se está gastando el dinero? Es importante que podamos levantar la voz y que se pueda dar esta explicación tal cual lo estás haciendo para que cualquier malentendido quede aclarado, ¿no? Y que nosotros veamos, ah, bueno, entonces estamos gastando mucho en esto, vamos, vuelvo a repetir, vamos a optimizar y vamos a dar esos resultados que las y los ciudadanos requieren. Claro, y además estamos en transparencia, todo lo que estemos inmediatamente lo subimos para si alguien tiene una duda o algo pueden ahí checar también. Pero no, aquí podemos platicar y podemos comentar y reunirnos precisamente para trabajar sobre los presupuestos. Muchas gracias. Me encanta la idea, no, gracias a ti.